¡Suscríbete al canal! Les sacan de su agujero, les patean sin perdón, son seres sin corazón Se defiende y se ensañan, han perdido la batalla, de muerte es una canción A un camión le han subido, repleto de prisioneros, cientos de seres humanos que se han convertido en perros Se aleja de mi casa y mucho temor yo siento, los soyotos de mi madre se escuchan por todo el pueblo Se ha vuelto loco este mundo, ¿por qué no se hace esto? Al camión yo he seguido, llorando por todo el pueblo, dejando un rastro de muerte, de terror y de misterio Se ha parado en el monte, han descendido los cuervos y han obligado a los perros a acabar su agujero Ruido y muerte dan las balas, ya solo queda el silencio Se marchan del matadero Y allí me quedo muriendo con la cara de mi padre, tatuada en mi silencio Un grito frota en el aire Que escuchan todos los pueblos, desde sus fértil esfuerzos Semillas de odio profundo, hacen brotar a la vida Justicia para los muertos